La presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, explicó que tendrían que analizarse las condiciones en que se pudiera dar un nuevo aplazamiento de las elecciones para conocer sus implicaciones. Sin embargo, destacó que mientras más se ha postergado el proceso, generará más gastos. Luego que la Secretaría de Salud del Estado y el propio gobernador Omar Fayad se pronunciaran por un nuevo retardo de los comicios en Hidalgo debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, la presidenta del Instituto Estatal Electoral expresó que mientras no haya un pronunciamiento de las autoridades competentes, cumplirán con su obligación de continuar con las actividades rumbo a la jornada del 18 de octubre. Sin embargo, Vázquez Benítez detalló que una nueva demora de los comicios implicaría pausar las actividades inherentes al organismo electoral y observar si se dicta una nueva fecha de realización o se deja hasta nuevo aviso. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo será la primera institución de educación superior en realizar su Feria Universitaria del Libro de manera virtual. Para tal evento, la Máxima Casa de Estudios de la entidad desarrolló un megaportal y preparó más de 290 actividades entre conferencias, presentaciones editoriales y eventos culturales. Ayer en conferencia online, el rector Adolfo Pontigo Loyola manifestó que la FUL es una de las jornadas más importantes a nivel nacional, ubicándose en la quinta posición y que en esta edición lleva a entender que la lectura, obra literaria y producción editorial son pilares de la vida social. Es un compromiso no solamente de los gobiernos, sino de las universidades y mayormente de las universidades públicas y autónomas como la nuestra acercar la obra literaria, la producción literaria y acercar también, en este caso, los libros a la gente como una vocación fundamental. Al corte del 19 de agosto, Hidalgo registró 9.055 casos acumulados de coronavirus COVID-19, 104 más que el informe previo. En tanto, los decesos llegaron a 1.411, 20 más que el martes. De acuerdo con el comunicado técnico sobre el avance de la pandemia que emite la Secretaría de Salud Federal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reportó que la entidad se ubica como la quinta del país con menor disponibilidad de camas de hospitalización general, debido a que la ocupación se ubica en 53%, mientras que únicamente el 47% está libre para atender nuevos ingresos. En cuanto a las camas con ventilador destinadas a la atención de pacientes críticos, el 27% está ocupada. A su vez, de acuerdo con el reporte estatal, Pachuca es el municipio con mayor número de positivos, seguido de Mineral de la Reforma, Tulancingo y Tizayuca. Además, 1.762 pacientes se han recuperado. Recuerda que toda la información la puedes encontrar en elindependientedhidalgo.com.mx.